La actitud es mejor. Yo pasaba un arma con cara de parácticas. Entonces, delante de un parador, había cientos de camiones que entraban en la infancia. Y de dos años, había un parador enorme de grandes. Y ahí se juntaban los humanos. Y ahí cenábamos, cenábamos, vino, cantábamos. No lo hacía en la colegia, no había colegia. No lo hacía en la colegia. Qué cosa, qué cosa, Aline. Qué recuerdo, ¿no? ¿Se refiero a la miel del señor? No, 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 no. Eso era más de ocho euros en ese tiempo, era el franco-francese. Y pues hacía la frontera. Y ahí cambiábamos los descertos por franco-franceses. ¿Y qué mercadería llevaba para allá? Para entrar en Francia. ¿Qué mercadería? ¿Llevaba mercadería o traía? ¿Llevaba y traía? Sí, compraba café. Ahí tenía donde nació Garrel, la que nació Nancy. Ahí está, ahí fue el padre desconocido. Ahí está. Viene el aprendido de la madre, Garrel, 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 que tenía la pastilla en el nacimiento, que va a estar a un español. ¿Ustedes que leí? Por lo mucho dicen que el uruguayo era el argentino, el francés, nació un año, pero acá venían padres, los perros, el gran arroz, los perros, para que le queden. ¡Delante, delante! Más para ganarles. Los perros, Entonces me dijeron a los perros. Y la estaba con los cabos de abajo, cantando acá, se quedaba una perra, se quedaba una mamá, y se comía a cantar, la canta de que me he hecho. Entonces, un director me ha puesto, el señor que tenía un labor de oro, el tipo, se llevó a una escuela de canto, ahí cuando se cambió, el baño, el labor de oro, la fe la hizo solo, en la nación negativa. se quedó en la nación negativa. Entonces,